No sé qué pasó. Me pidió que ni la toque. Mika Biciconte contó el verdadero motivo de su reacción. ¿Qué pasó? Lo permitió que los famosos expresen sus sensaciones y emociones, sin embargo, Mika Biciconte llamó la atención al guardar silencio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yabicoli relató en Los Ángeles de la mañana los argumentos de la participante. ¿Qué pasó? 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 ¿Qué pasó?